Se va, se va, tío. ¿Cuatro minutos? Sí, me falta. El tito disco. ¿Pero por qué choca la coda? Yo qué sé, tío. Que no se hacelo. Que no tienen que tocar la coda. ¿Qué haces, tío? Se ha quedado grabado. Se va, leí, se va, tío. Te lo ha dado en la cara, tío. Eso no va a estar en YouTube, bichas. Me tiene que poner yo. Me tiene que poner esta por ahí. Esto va a ser el vídeo con mi chosa. ¡Pasando el vídeo!